Saludos y bienvenidos a esta nueva emisión de Vamos a Compartir Un Telecto Corazón Y vamos a hablar un poco acerca del entorno humano El entorno humano es de gran importancia en el proceso de personalización y de crecimiento de cada uno Este entorno está compuesto por todos los que habitan alrededor de la persona Los familiares, los vecinos, los amigos, los colegas del trabajo, en fin, la gente y los grupos con los que viven sus compromisos El medio ambiente también es parte de ese mismo entorno Y aquí se incluyen el ambiente social, el cultural, el ideológico y el religioso En este ambiente se viven los valores, reglas de conducta, las leyes, creencias, ideas sobre el hombre y la mujer, los hijos, las relaciones humanas Ese medio ambiente se da en un lugar determinado, en una historia Pero es preciso subrayar en ese entorno la importancia del contexto político Porque no se tienen las mismas posibilidades para llegar a ser uno mismo Según se viva en un país democrático, en un estado de derecho, en un régimen dictatorial o en un país en guerra Un contexto humano favorable está constituido por personas suficientemente maduras Capaces de despertar por su propia calidad de vida, lo mejor en el otro Capaces también de satisfacer las necesidades psicológicas primarias Como la necesidad de ser reconocido y amado La necesidad de libertad, la necesidad de seguridad Este ambiente estimula la expresión de las aspiraciones profundas de la persona Se caracteriza también por la autenticidad y el sano vigor de las personas Estas son bastante sólidas y libres para expresar en el momento oportuno Lo que sienten y que puede ayudar a otro con el riesgo de perturbarle en sus pseudoequilibrios En este contexto la persona es estimulada a existir y a afirmarse con su personalidad propia Segura de ser aceptada como es, de ser comprendida en sus inevitables tanteos o errores Y de ser estimulada sin cesar para progresar Así está capacitada para darnos mejor de sí y desarrollar su libertad interior Un ambiente humano nefasto frustra a la persona en su deseo de existir tal cual es Ese ambiente puede ser demasiado normativo, coercitivo, hostil, incomprensivo, inseguro Que juzgue siempre negativo, culpabilizante o simplemente indiferente, egocéntrico Un ambiente donde los valores profundos como la verdad, la justicia, el amor Son ridiculizados Un ambiente muy sobreprotector también se incluye en este grupo En estos ambientes la persona está bloqueada en su impulso natural de existencia E instintivamente tiene tendencias a vivir solo aspectos suyos Que son emitidos por su ambiente Y a rechazar el resto Y hasta a veces no sentir su deseo de ser ella misma A menos que se revele imponiéndose Las heridas psicológicas aparecen en estos contextos Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el entorno material El entorno material como el entorno humano Actúa en el proceso de crecimiento de un individuo Sea favoreciéndolo, dificultándolo o incluso contrarrestándolo Este entorno está constituido por objetos O bienes que pertenecen a la persona O que son utilizados por ella para su existencia O también que pueblan su mundo Como la casa, el auto, los muebles, la decoración El lugar donde desarrollan su profesión También va a estar conformado por el marco de la vida de la persona Ya sea si vive en un medio rural o urbano Va a estar influenciado también por la región y por la nación en la que se encuentra viviendo Cada individuo tiene necesidades personales desde el punto de vista material Según su edad, su personalidad, su estado civil, su cultura Y en donde se encuentre ubicado geográficamente Él también puede actuar sobre su entorno directo Con el fin de adaptarlo a sus necesidades Y de humanizar su marco de vida Pero debe tener en cuenta el contexto económico E incluso las condiciones atmosféricas A veces no son favorables Mirándolo desde el ángulo del crecimiento de la persona El entorno material tiene una doble función La primera es la de asegurar a la persona la satisfacción De las necesidades vitales de su cuerpo Una vez liberada de las preocupaciones De su supervivencia Está más disponible para ocuparse De lo que le ocurre a ella La segunda función del entorno Es la de contribuir A un bienestar psicológico Incluso a un desarrollo completo de la personalidad Ofreciendo Los medios materiales Y un marco de vida Que permita la realización de sí mismo Y de su actuar Las formas, los volúmenes, los colores Los sonidos, los sabores, los olores Las texturas La presencia de elementos de la naturaleza Pueden participar En la revitalización de la persona Y en su despertar Quería decirles que si les gustó el video Pues que le den like Y que lo compartan Gracias Amigos, con esto acabamos por hoy Les mando un caldo abrazo Y nos volveremos a ver en otro video De ahora en adelante cada lunes Se cuidan Gracias